Bueno pues ya, ya me hecha el agua, por fin, ya me vine al extremo sur, esta especie de lago, como el viento viene de acá, del oeste, yo creo que lo puedo utilizar para irme navegando de revuelta, ahora si ya se nota. Voy a poner la vela, y a ver si pica un crappy, aunque la intención no es mía, es irme allá, a buscar un balay, al río, pero, aunque está de más, si uno puede hacerlo, dejar una pequeña veleada, voy a montar la vela, y vamos a montar la vela, y vamos a montar la vela. Mirad, es muy bien que tiene un cambiante de dirección, pero, que se sople de este o del oeste, lo puedo utilizar para viajar hacia allá, hacia el norte. Voy a estrenar los nuevos señuelos, que son los herederos de la crucha, que todos quieren, es este, y este otro, y ya se me atoró, y este otro, parece que se me está acabando la pila. El canal, al canal, de entrada al canal, así que ahorita voy a poner los nuevos señuelos de crucha largo. Esos que traigo ahorita son de 60 milímetros, pero voy a poner unos de 90 milímetros. a ver si, está en un rico balay, o no, hay una suave brisa, y parece como que se va a anexlar, ojalá. Y ya me cuento. Es el primer pez que atrapa este, es uno de los herederos de la crucha que todos quieren. Están, está. Está... ¿Viste una copia? Uy, ¿qué se me hace? ¿Qué, cuáles? ¿Qué? 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 Es memorable. Este señuelo. Hecho. Copiando a la trucha original. Ya se soltó. Excelente pez. Ahí va de vuelta, para que crezcas. Ahí nos vemos, en un kilo más. Bueno, y aquí ya, por fin, ya pico otro. Y por el lugar donde lo agarré, ojalá que sea molay, y que sea de buen tamaño. Aquí lo traigo. Y es una línea súper delgada. Uy, sí. Ya le vi la colita blanca. Y veo un conejo. Ya está bien muy grande. No lo quiero gastar mucho, por si tengo que liberarlo. Ya me salté yo mismo. 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 Para que vea lo que se siente. Lo bueno que fue es solamente la ropa. Y aliclasto. Ahí está. Vamos a ver. Sí. El primero. El primero. El primero. La misma. Creo que es la misma. Bueno, ya ni se. Luego checamos. Hice dos. Con loop de. De trucha los dos. Se mueven. Al nadar estos. Hacen así. No como todos los demás. Su movimiento es de este tipo. ¿Qué está otro? Con el azul. ¿Dos? A uno. canoas y dos kayaks llevan siete días recorriendo el río Wisconsin y ya están a punto de llegar al Mississippi que es ahí adelante donde se junta que aventura casteando en lo que en lo que siguen los turistas estos creo que es la combinación café con uy esta grande uy es otro pack este si amerita filetearlo mire nada más está grandote hace mucho a ver si lo puedo agarrar con la mano a ver si no se les puede hacer confianza son muy violentos voy a pasar una secundita y ya no siguen pensando otra vez así que no me voy a agarrar con la ahí está mira su gusto mira nada más que chumada de pez alguien le mordió la cola alguna nutria yo creo cuando estaba joven este si va a la pez enorme chulo animal trae sanguíta en la cola como que se le acaban de morder bueno alguien le mordió la cola y ya me ensarté yo mismo acá mi cuenta me daba con la adrenalina ya está me ensarté la señuelo mucho cuidado con eso es que salió volando tino damos fe de que mide 29 pulgadas y media no es mi récord pero muy buen tamaño y salió con esta con esta trucha es un clon de la trucha que todos quieren les decía que estos señuelos cuando van nadando hacen esto no hacen como los demás que hacen la cola sino van derechitos y esto yo creo que les gusta con los peces excelente como pueden ver se me olvidó uno de los pocañas yo juraba que lo eché pero pues obviamente no así que ahí le vengo batallando ahorita puse la la caña esta a ver si se queda en ese lugar está en la pareja pescando con brisas están pescando pesas pequeñas hundidos y más o menos ya peco un brincote fuera del lado es un gato está enredado con el hilo el hilo ha hecho el calor corto muy dura tiene la piel durísima vamos el conviento del oeste o sea de allá nos está favoreciendo para llegar ahora hacia el cruz buena pesca voy a hacer una toma que hace rato que no hacía y y y y y y y y y